¿Qué tal amigos de Sabor en Tarima? Este es Fabio El Che y para nosotros es un honor presentarles en esta serie de entrevistas para todos los seguidores de nuestra página a una de las más imponentes voces de la actual música cubana, con nosotros el señor José Pepito Gómez. Pepito, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenidos a nuestra página. Buenas tardes a todos los amigos de Sabor en Tarima, buenas tardes a todo el público que ve esta página y que disfruta de la música cubana y de la música latina en general. José Pepito Gómez, cuéntanos parte de tus inicios desde niño en Cuba, tu vida, cómo fue tu familia, cómo empezó todo esto desde tu natal Cuba. Bueno no, todo empezó desde niño, yo siempre estuve, tuve bastantes inquietudes con la música, siempre me fui por ese lado y desde pequeño siempre tuve en mi casa guitarra, siempre tuve instrumentos musicales y mis padres eran bien amigos de uno de los tríos más importantes que tuvo Cuba que se llamaba Los Audaces de la provincia de Camagüey, donde yo soy, yo soy de Florida en Camagüey y a través de ello pues me vinculé más a la música puesto que aprendí con ellos todo el repertorio de tríos, cómo cantaban Los Panchos, cómo cantaban Los Tres Haces, Marco Antonio Muñiz, Guarneri, cómo tocaba la guitarra y así me fui educando un poco sobre esa música hasta que llegué a ser partícipe de ese trío y también guitarrista del trío, hacía la voz prima y tocaba el re quinto. Estudié trompeta en la escuela de Camagüey, en el conservatorio de Camagüey hasta que hubo necesidad de un cantante, en Camagüey existe una orquesta emblemática que es una charanga, es de la misma época de la orquesta Aragón y es una de las orquestas de charanga más emblemáticas de Cuba que se llama Maravilla de Florida. Y como yo siempre cantaba con la guitarra, todos los músicos, mis amigos sabían que yo cantaba, a pesar de que estudiaba trompeta en la escuela, pues entonces un día me dijeron, mira aquí en La Maravilla, Osiris Martínez, tecladista de, ex tecladista de Pupi, que ahora vive aquí en los Estados Unidos también, me dijo, aquí hace falta un cantante en la orquesta, ¿por qué no vienes y te pruebas? Y yo me quedé así, yo dije, pero yo voy a cantar en una orquesta si yo en mi vida nunca canté en una orquesta, ni tenía esa, no sé, esa educación de orquesta, más bien era siempre sobre los boleros, sobre huarachas, sobre zonas más tradicionales. Y me dijo, no, no, pero puedes probar y entonces me hablaron en La Maravilla y me llevaron un día a probar ahí. Y me dijeron, tú puedes hacer el coro, ¿sabes? Hacer voces. Y yo dije, no, sí, a ver, cántanos este coro. Y entonces le canto el coro a la primera voz, a la segunda, y entonces hicieron un tumbado y dice, bueno, improvisa. Y ahí sí me quedé, dije, no, 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 porque nunca he improvisado, nunca he hecho. Pero bueno, ellos me dijeron, bueno, no, pero está bien, puedes quedarte, mira, puedes empezar a hacer un trabajo, puedes empezar haciendo los coros, y poco a poco te vamos a ir dando trabajo de canciones, para que tú empieces a defender una canción, y así te vas adentrando en esto de lo que es soñar. Bueno, y por ahí comenzó todo. Hasta la actualidad empecé con la Orquesta Maravilla de Florida, tuve casi alrededor de dos años con ellos, después me fui a La Habana, hice La Charanga Latina, del maestro Enrique Álvarez, hermano de Alberto Álvarez, tiene una orquesta llamada La Charanga Latina, la Ito Zureda, en el Palacio de la Salsa, me acuerdo que estaba Papo Lucas esa noche, me llevó al Palacio de la Salsa para que viera cómo era todo aquello, y ahí habló y dijo, mira, este muchacho llegó de Camagüey, hace falta buscarle un trabajo, hace falta que esté como que de cantante, vino de allá, y enseguida entré con Enrique Álvarez, estuve alrededor también de dos años con él, hice, después fundé Azúcar Negra, con Jaila, fundé Azúcar Negra y pasé también a ser cantante de Habana Ensemble, cuando Chucho Valdés decidió dejar Iraquere, pues entonces la banda sin Chucho se llamó Habana Ensemble, y cantaba Leo Vera, Leo Vera decidió quedarse solo, hacer su carrera solo, y yo entré por él a Habana Ensemble. Una de las principales voces también de Cuba, el señor Leo Vera, cuéntanos uno de esos primeros temas que grabaste con Maravilla o con Enrique Álvarez, ¿cuáles fueron? Si, nos para regalar un pedacito. Sí, cómo no, es un tema de Enrique Álvarez que se llamaba El Violín Charanguero, o se llama, ¿no? El Violín Charanguero, y que hablaba sobre los músicos, tenía una cantidad de nombres increíbles de músicos, yo creo que en esa época yo ni me imaginaba quién era toda esa cantidad de músicos que mencionaba ese número, y tuve que ponerme a estudiar, y cómo, ¿quién era este, quién era el otro? Porque era bien complicado toda la serie de nombres de... Con Pupi también grabé una canción así, que se llama Juega la que hay o la jugué, que habla también sobre una historia sobre músicos, y menciona una serie de cantidades de músicos, pero creo que en La Habana fue El Violín Charanguero lo primero que grabé cuando llegué a La Habana. El Violín Charanguero, ahí viene, hermoso trabajo, en el que viene, si mal no estoy extracto de lo natural, ¿no? Sí, este tema pegó muy fuerte también de ese álbum. Bueno, eso fue lo primero que grabé cuando llegué a La Habana. Ok, y cuéntanos pues de ese paso trascendental en tu carrera, pienso yo, que fue la llegada a la orquesta del maestro César Pupi Pedroso, cuéntanos toda esa experiencia con él. Ah, pues mira, yo tenía un amigo, o tengo, ¿no?, que es casi un hermano para mí, y estaba dentro de mi familia porque era casado con una prima mía, y él era productor de Los Bambán, en aquel entonces hacía algunas producciones, o trabajaba ya directamente con Los Bambán haciendo producciones, que era Orlando López, Landy, y él me dijo, hoy es el... hoy hay un homenaje a Los Bambán, no me acuerdo qué aniversario fue de Los Bambán, que se va a hacer en La Tropical, él, ¿por qué no vas por ahí? Porque Pupi está grabando un disco, y él le está buscando cantantes, creo que tú serías una buena opción para el disco. Le dije, ok, está bien, y fui con él a La Tropical, conocí a Pupi esa noche, y Pupi me dijo, mira, ve a la casa, ve a la casa mañana, llámame, ve a la casa, porque tengo dos temas para cerrar el disco, y me hace falta un cantante. Dijo, ok, al otro día yo llamé a Pupi, fui a su casa, más o menos revisé las canciones que él tenía, y él me dijo, mira, vamos a cantar esto por aquí, nos pusimos de acuerdo cómo iba a ser las canciones. Y entonces, llegó la hora de grabar, yo me cerré en mi casa a grabar la canción, a estudiar las canciones, ¿no? Y entonces, a la hora de grabar, estaba grabando El Indio, no sé, una serie de cantantes, Robertón de Los Bambán, y como yo no era tan el conocido, pues a mí me dejaban para último. Y yo tenía bien los números, bien marcados, y yo le decía a Pupi, pero mira, ahora que terminó El Indio, déjame grabar a mí, Pupi me decía, no, 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 estate tranquilo, déjame que grabe. Yo estuve en el estudio como de las dos de la tarde, y era como las nueve de la noche y no había grabado. Y hasta que por fin me dice, bueno, dale, a ver, ¿qué va a pasar? Muchacho, y tiré el número y quedó, de arriba a abajo. ¿Cuál fue ese primer número que... El vecino se mudó. Esa grabación que hay del vecino se mudó en el disco de Pupi, y es una grabación de arriba a abajo. Sí, algunos detallitos que se arreglaron, algunas cositas de afinación, pero eso que está es lo que quedó cuando dijeron, ya, sí, la voz está bien, graba. Y grabé, eso fue lo que quedó. ¿Cuántos trabajos hiciste con Pupi? Fueron como cuatro discos, como cuatro discos, donde me dio la oportunidad también de participar como compositor en su orquesta, de llevar algunos números a su orquesta, y poder hacer que se reconociera mi trabajo como compositor también dentro de la música. Muy bien. Queremos tocar un tema trascendental también, que es parte de tu trabajo, en lo de la música. Hay un trabajo que ha causado gran sensación a nivel mundial, como el trabajo de Vitaly Osmanovsky, el trabajo de Vitaly y su timba habanera. Hiciste un par de temas, entre esos, Leslie. Cuéntanos, ¿cómo se desenvolvió todo ese trabajo con Vitaly? Y tú en ella. Ese trabajo fue bien interesante, porque Vitaly no habla mucho español. Creo que ellos fueron a estudiar a Cuba. Yo los conocía después de que llevaban tiempo en Cuba. Y ellos fueron a estudiar música. O sea, ellos son unos buenos músicos, pero fueron a Cuba a estudiar más lo que era la música cubana, el son, a empaparse bien de las escuelas, de cómo había sido. Y ante ellos irse de Cuba, pues bueno, tenían el presupuesto para irse grabando su disco, como de todo lo que habían aprendido, como de los músicos que estuvieron siempre alrededor de ellos, ayudaron también, como Alexander Abreu, Miguelito Valdé, que en ese momento también estaba en Cuba. Y entonces me llamaron y me dijeron, oye, está Vitaly, un señor que está haciendo un disco aquí en Cuba, antes de irse, anda buscando también para completar su disco cantante. Y entonces, bueno, cuando fui al estudio conocí a Vitaly, hicimos buena amistad. Se quedó, se quedó bien sorprendido de la manera que yo podía trabajar sus números. Y entonces, nada, ahí empezó todo, se grabó. Me acuerdo que fue un poco trabajoso, porque el español de Vitaly era, ya tú sabes. Y, pero no, todo salió bien. Leslie es una canción que él me dijo, no, ponle un poquito de énfasis a esta canción, porque esta canción como que es para mi novia, como que él tenía una cosa con su novia. Y bueno, no sé, creo yo que pudimos sacarle lo mejor de sí a la canción. Y, de hecho, gustó bastante. Regálanos un pedacito de ese tema. De Leslie, que dice, Hoy la vi, fue la primera vez que le miré a los ojos.